Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un nuevo promo code Que acaba de salir, un código el cual les enseñare el día de hoy como canjearlo Este código te dará un item en tu inventario Pero antes que nada chicos recuerden dejar todos sus likes Todos sus likes en este video para que Roblox lance un promo code que de Robux Sé que ya lo mencionaba en varios videos pero no es algo imposible gente Ustedes saben que Free Fire hace algo similar O sea que da códigos y dan diamantes Esperemos algún día Roblox nos escuche Deja tu like si te gustaría que eso pasara Y si no dejas tu like si esto pasa no vas a poder canjear ese código Así que deja tu like, todos ahorita mismo dejen su like Y pues espero que también se suscriban Todos los que no están suscritos Para que formen parte de esta gran familia Ya que aquí estamos trayendo todos los nuevos promo codes Cada vez que un item se pone gratis Todas las novedades de Roblox Y pues nada chicos sin enrollarme mas Comenzamos, ahora si recuerden Suscribanse al canal Y pues nada vamos a darle gente Para canjear este código Primeramente les quería comentar De que lo único que tienen que hacer Pues bueno les voy a enseñar mi inventario Para que miren de que esto esta super epico Miren yo tengo estos items Y ahora si vamos a correr a canjear el item Primeramente chicos ustedes van a tener en la descripción Y en los comentarios un link El cual va a decir promo code aquí Ustedes le tienen que ingresar ahí Y pues siempre agradeciendo la pagina de Gaming Tech Ya saben que la pueden buscar en google así Gaming Tech Y les va a aparecer la pagina igual Si ustedes la quieren buscar Esta pagina gente esta trayendo cada vez que salen nuevas cosas En Roblox Nos mantiene informados de todas las novedades Y para canjear este código tienen que ingresar a la pagina Después de aquí gente pues te explica Toda la historia de los promo codes Ya se la saben ustedes Igual si no la saben pues chequenla Esta muy buena Y después de llegar aquí a este botón rojo Tienen que cliquearlo Para que les mande la lista de los promo codes Que están activos este mes Después de que entren aquí Van a encontrar con todos los promo codes Que están funcionando Agosto 2020 Sin duda alguna gente Gracias a esta pagina nos hemos dado cuenta Siempre que salen las cosas Yo la verdad no sabía que había salido este promo code Pero gracias a la pagina Pues la verdad no se si tengo una alianza con Roblox O estén super pendientes Pero de seguro o sea La verdad es que en cuanto salen Están aquí los promo codes Para canjear este promo code gente Simplemente te tienes que venir hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y ya que estés aquí Simplemente vas a encontrar con un nuevo código Como pueden ver aquí dice nuevo código Y aquí está el código Y pues simplemente lo tenemos que copiar gente Y debes de ingresar O sea te tienes que venir a este Donde están los promo codes Del evento Will it play it Y aquí solamente dice Si ingresa el código en el juego Pues vas a conseguir el item Entonces nos vamos a darle Le vamos a dar ahí donde dice dale aquí Vamos a entrar al juego Y como les digo chicos Nuevo promo code Para hacer esto como les digo Tienen que seguir los pasos Que les estoy enseñando en este video Principalmente también Porque hay muchos juegos Que son de este evento Que son copia gente O sea que tú vas a ingresar el código Y no te va a funcionar Porque alguien dejó un programador ahí Tipo troleador Pues copió el juego Y lo hizo Y prácticamente lo que hace Es que trolea mucha gente Y pues no reciben los códigos Bueno los items que quieres canjear Ya que ingreses al juego Lo único que tienes que hacer Es copiar el código que está en la página Se vienen para acá Le vas a dar aquí A este avatar Le das a E Y le vas a dar en redeemcom Que no quede ningún espacio Le dan Y pues Como pueden ver Dice que hemos conseguido El premio You yourself play Y pues nada gente Ya que estamos aquí Pues ya que nos apareció El insignia y todo Nos venimos acá A avatar de nuevo Y pues Vamos a darle Y como pueden ver Tenemos ahora Un bastón Bastante épico Con diamantes Y aparte tiene unos toques de oro La verdad es que está súper genial chicos Y pues el bastón lo tenemos atrás Como una espada Así que me voy a quitar esto cosa Me voy a quitar el saco de dinero Que saben que siempre lo traigo equipado Y pues nada chicos A ver Bueno todavía no carga mi avatar Pero ya conseguimos este Gran Se puede decir que Accesorio Que la verdad está muy exclusivo Y ya saben chicos Si ustedes lo quieren canjear Pues solamente ingresen A la página Que tienen en la descripción Súper rápido Súper fácil Y como les digo Es la manera correcta Recuerden Al ingresar el código No dejen ningún espacio Si hay un espacio Les va a aparecer Que es un código Que no está bien Y pues tienen que dejarlo sin espacio Solamente las letras Y decirles chicos De que pues el código Lo van a encontrar en la descripción Correctamente Además Si llega a salir un código Dentro de minutos Pues ya se van a encontrar Con el código nuevo Así que Bueno chicos Vayan y chequen la página Que la van a tener en la descripción Recomendadísima Y además gente Recuerden de que dentro de la página Pueden encontrar cosas Bastante locas Como desde Tutoriales de Roblox Comandos La lista de comandos Que están disponibles Tutoriales De como vender ropa en Roblox De todo De todo Así que pues nada chicos Recomendadísima la página Se las dejo en la descripción Ya me cargó Ya me cargó mi avatar Y pues nada Vamos a recargar la página Para que miren El avatar Ok Y pues aquí está El ítem Que conseguimos Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Y pues nada Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!